La casa solariega del siglo Cib está ubicada en una zona residencial tranquila a las afueras de Cubeyes, a 3,3 kilómetros de la playa. Dispone de piscina al aire libre de temporada y habitaciones con aire acondicionado y conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Hotel Masia Mastraver están equipadas con televisión de pantalla plana, escritorio y baño privado. El restaurante del hotel sirve cocina mediterránea y está especializado en carnes a la brasa. El bar cuenta con una terraza a la sombra. El servicio regular de autobuses que comunica con el centro de Cubeyes tiene una parada justo delante del hotel. El aeropuerto está a 35 minutos en coche. El hotel está a 5 minutos en coche de la estación de tren de Cubeyes, que conecta con el centro de Barcelona en aproximadamente una hora. Además, está bien comunicado con la autopista C32. El centro de Barcelona se encuentra a 45 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com